Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo a Farming Simulator 19 Así deben ir las instalaciones Bueno, esta va un poco lenta porque es un mapa La pacho, pero bueno, veis ya que corre el Tanto por ciento, ayer ya visteis que nada Se quedaba en pendiente, se quedaba parado Ninguno de los mods, que solo instalé Este, el del Bioteler C180 El cacharro este Para quitar las malas hierbas Y la pacho, luego se quedaban en pendiente Yo dejé la Play, me fui a hacer unos recaos Y cuando volví, este ya me traía error Con lo cual cancelé El otro también estaba en, seguía en pendiente La pacho y cogí y apagué la Play Lanciendo ahora por la mañana y este ya me figura como instalado Y este inició ahora mismo la La descarga, me venía en un 4% Ya no llegó ese problema de ya Supongo que ese era el problema O ayer era el problema de Sony Que igual por los servidores no iban bien Pues depende mejor a la hora que yo intenté descargarlo Ya eran las 6 de la tarde, creo que era por ahí Cuando subí el vídeo Pues habría mucho más gente descargando Mil cosas, ¿no? Hay gente que le dio problemas Y hay gente que todo lo contrario Se le instaló pues como a mí ahora ahí Perfectamente, ¿no? Si por ejemplo Pones a descargar la pacho Yo intento descargar por ejemplo este chisme Pues yo me debería poner pendiente ¿No es pendiente? ¿Por qué? Porque hasta no acabe la pacho Este no debería de empezar a descargar ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo Bueno, ayer Pendiente la pacho No tenía ni pendiente Este me traía pendiente Canceler la pacho Este seguía en pendiente Solo tenía descargando Me seguía en pendiente Luego me salió ese error Entonces vamos a echar un vistacillo A este, al Biobet No sé en qué Dónde lo pondrá Si en varios O dónde saldrá Vamos a echar un vistacillo Vamos a marcarlo Que es este de aquí arriba Y el disable vehículo cámara collision Siempre que entre la partida Tengo que ponerlo Porque como no la guardo En este caso voy a guardarla Para que no tenga que volver a ponerlo más Este lo quito No lo quiero usar para nada Lamborghini Pues también me lo voy a quitar Este ni un juego Lo he dejado Porque nunca lo usé para nada Por echar algún día un vistacillo El Ursus Ya me lo quitamos Ni un jugador antes seis El Mainda tampoco Lo quiero para nada El FEM tampoco Bueno bien Esto sí Porque creo que lo tengo Alquilado Comprado O algo que eso Por lo menos los Big No los quiero para nada Y el Mainda creo que no lo llegamos A usar así Y tal Venga va Iniciamos Que si no se va a hacer Muy largo el vídeo Y no No me hace la pena Simplemente para probar eso Que ya sabes Quita las malas hierbas Es algo estético No te supone Ninguna mejora Ni nada en la granja Es cuestión de estética Que gusten esos hierbajos Por medio de la granja Que se los deje Y al que no le guste Como es mi caso No me gustan para nada Ya no me gustaban nada En el Apacho Y aquí menos Venimos hasta más feos Que los del Apacho Yo creo Entonces vamos a quitarlos Solo puedes usarlo En los alrededores de tu granja Ya sabes que en este Farming 19 Si el campo no es tuyo No te deja ni segar La hierba de los alrededores Como hacíamos en el 17 Que si eras algo de hierba Para los animales Pues cogibas Y vas a dar una vuelta Por el mar Para las zonas verdes Y lo cortabas En ese 19 Pues no puedes Porque ya Como se compra por zonas No se compra el campo Se compra el campo Y luego de alrededor Pues si no es tuyo No te deja hacer nada Sabes que es entendible Y lógico Tú no andas por ahí Al monte Y al lado A un vecino Le ciegas sin su permiso Pues esto es parecido Con su permiso O sin su permiso Tienes que comprarlo Tampoco pasa por segar Un poco por ahí No se como lo veis Si te hace falta Medio remolque de hierba Pues te da una vuelta Por ahí las ciegas Pues en este 19 No se puede Cuanto más mod tengáis Y más mapas Y más mierda Más lento te va a ir la carga Con lo cual Entonces Lo que no utilicéis Pues quitarlo Para que lo queréis Vale Es 4 de mañana No lo grabamos Ha salido a 120 Vale Pues cuando se ponga Tal Vale Vamos a ver En que zona En que zona Lo metió Estará por varios O por ahí La manipuladora Plataformas Vamos a mirar en varios No En varios no está Niveladoras Interpreto Que tampoco Para ensilaje Y todas esas movidas En cegadoras Puede estar Ahí lo tenemos En cegadoras Un moto 1,8 metros Te deja cambiar el color Vamos a poner El John Deere El que os dé la gana Me lo voy a alquilar Son 63 pavos Para que amanezca un poquitín Los campeones por ejemplo Es en New Holland Se me acaba de actualizar Subnautica El New Holland Es chiquitín Este Es un mod Está bastante guapo Acopado afrontado Vamos a ponerle que sí Ruedas estándar Contrapesos A ver cómo le quedan Neumáticos anchos Anchos más contrapeso Vean Que está todo burro Está todo guapo Este lo había metido En el farming 17 Y no lo llegué Ni a probar Vamos a quitar Ya el tiempo Tiempo normal Este es el aparatejo Muy chiquitín Pero yo pensé en la foto No viene lo de la toma de fuerza Porque como no trae aquí La manguera amarilla Que es la que manda La fuerza del tractor Al aparato Es porque ahí debajo Me da una especie de segadora O unas cuchillas Están arrancando la hierba Este sí tiene Toma la fuerza delantera Con lo cual Interpreto Que si no dejaría Ponerlo delante No era muy guapo El tablero se enciende Digital Está bastante guapo Así en plan cuadrado En plan antiguo El tractor es guapo A mí me gusta esto No se nos deja meterlo delante Y si no pues nada Lo metemos en atrás Que tampoco pasa nada Sí, nos deja perfectamente delante Evidentemente que pesará mucho El no es bajar y encender No lo dice No tenemos acceso a esta tierra Va a meterlo atrás Que yo creo que se va a manejar mejor Y vamos a quitar por ahí unas hierbajas Que sean de nuestra propiedad Bueno, vamos a poner nuestra propiedad Y los alrededores Así nos deja en una zona Que no sea nuestra A ver, vamos a buscar por aquí Una zona común Esta de aquí Así nos deja Así nos deja usarlo Yo creo que no Yo estoy en que no Que no me va a dejar Porque esta tierra no es nuestra No tienes acceso a esta tierra Con lo cual el aparato No debería de funcionar Y así es que no Ciega una mierda De aquí no Lo elevamos Y le vamos a una zona Que sea nuestra La pregunta pone En cuanto tengo yo El campo de visión Ha dejado la cámara Para los espejos Lo tengo en el 77% Si me doy cuenta Ahora cuando acabe el vídeo Os lo enseño Me contó lo tuve a un chico Y creo que Jodería que no le contesté todavía Soy un manta Es que no El último día que grabé Como tiene que ser Desde En medida que le falta Un contrapeso Adelante Noto la dirección rara Como si las ruedas flotaran No se hace algo Cuando lo bajo Que la suspensión De adelante Recupera o algo Como que baja un poco Igual es sensación mía Desde el interior Vale Aquí en mi izquierda Tenemos el campo 18 Que es nuestro Este Tenemos que comprar Para ver alguna movida Vale Ya hemos bajado A ver que hierbajo Nos quita Así estos grandes Los quita O todo Si bueno Siega lo que le da la gana ¿Eh? O estos de aquí Solo siega hierba O sea Para los hierbajos No nos vale ¿Qué me estás contando? ¿No? Solo vale para hierba Tío O sea Me estás contando Es una segadora Porque solo hace la segadora Y el campo lo siega Hostia También te he jodido el campo Tú Pues yo Te juro que pensé Que era para las malas hierbas Pero ni malas hierbas Ni hostias Para las malas hierbas No es Pues todo eso te debe Destrozarlo Solo es para hierba Pues macho ¿Qué es que te diga? Yo pensé que era Para todos estos hierbajos De mierda Bobaya fail No Y la hierba me dejo Que me la cortes Que no Pues nada ¿Qué es que te diga? Esto Para mi gusto No vale para nada Mierda Aquí se apaga la perra Y apague esto Tanto es para los hierbajos Tengo que utilizar El rodillo Que están varios No me jodas Voy a probar Nuestros hierbajos Elena Madalena Que te estampas Pues nada Va a probar El de varios Así de varios Se furrula bien Al igual que son hierbajos Muy grandes ¿No? Y hay que meter ya Una desbrozadora Pero bien Bien pensé Que era para eso Tanto es para los hierbajos Que son horribles Tío Vamos a devolverlo Vamos a alquiler No hace falta tenerlo aquí Pero si fuera de propiedad Aquí te lo paga mucho mejor Porque No hace falta tenerlo aquí Tengo que verlo desde allá Porque es de alquiler Con lo cual Ahí mierda Yo creo que no había Devolver ¿Qué coño voy a reparar tío? Vale Las pillamos entonces Este de varios A ver si lo A ver si esto si lo quita Voy a quitar lo de la parada tío Me da por culo Aquí ¿No era aquí? Marcador Y veo en radio Alcance La sesión de cámara Invertir No Pues tiene que ser aquí Tráfico Se dice Arranca el motor automático Lo tengo puesto No Frenado con parada Voy a ponerlo en sí Entonces ahora Irás para adelante Frenas Y al tirón Entra la marcha atrás Frena Y por la marcha atrás De esta manera Tienes que soltar Y volver a acelerar Para que ande Un coñazo Bajo mi punto de las vistas Viene ahí uno Pero viene muy despacito Vamos a ver El bolo este En nuestra propiedad Si la has quita Me digas por aquí Por la carretera Yo que sé En los campos De tu propiedad Vale Esto de aquí De izquierda Es nuestro Sabes que está Pero Se maneja Primero que es Soltarlo Y cogerlo Del otro lado O como era esto Ahí Desplegamos el remolque Y lo soltamos Ahora ya Cogerlo Del otro lado Del lado Que hemos desplegado Para utilizarlo A ver Si esas movidas Las Con machuís Espera ¿Pero hay que bajar? No Ya está puesto Onda Tampoco las quita La de alrededor Del campo Sí Lo deja muy guapo Y el campo Lo jode No Mira el campo Sí También lo jode Uh El campo sí que lo muerde Pero nada Solo quita las hierbas Estas Que nos valdrían Para segar Porque esto te voy a quitar Esos cacharros No me los quita Que es lo que me interesa A mí Que me quite Toda esta mierda De aquí Pues no Eso no te lo quita ¿No ves? Como lo deja Lo deja muy guapo Entonces el campo Es una pena Que también me lo deja guapo Porque me lo jode Pero esto Me gustaría así Toda esta mierda Quitarla Y eso no te lo deja Ni con cegadora Ni con hostias No te lo quita Tío No tengo ninguna Eh Mira la cámara está girando sola Tengo el mando suelto Ha quedado un toque Al diosil derecho Para que vuelva Pero eso igual es cosa Que está mi mando chungo Pues yo no sé Con qué Con qué Tenemos toda esa mierda Chegadora no te deja No tengo ninguna cegadora ¿Verdad? No Vamos a pillarnos esta Para que veáis Que con cegadora No me deja Y vamos a pillarnos Un tractor No me apetece Ir hasta ahí otra vez Bueno, un mediano A ver que tenemos Por aquí Chulipichulí Vamos a pillarnos Un estar así grande El estar Me gusta mucho Desde la patch No tenemos Ningún estar A tocho No, tío Están solo y medianos Pero pasaba No hay más Solo hay uno Voy a full Bueno, mediano Dos cinta caballos Contrapesos Venga, que eres muy guapo De lo andar También actualizado Comprar no Alquilarnos Espera, espera Que no puedo Tiene contrapeso delantero Son a burraco, eh Interpreto que esto Atrás No voy a poder engancharlo Tiene que ser por cojones Adelante Bueno, nos alquilamos la otra Creo que sí que va atrás Ah, ocho Pues sí, me deja Pues la verdad Que lo desconocía, eh Desplegamos Vale Perfecto Vámonos También pensé que no Lleva ese contrapeso Adelante Que no podría ir atrás Oye, que da mí los contrapesos, eh Así negros Es un buen aparato Bueno, esa tabla de abajo En ese dibujo La verdad que están Super cutre Eso parece Del Farming 1 No me jodas Que a lo mejor Puede ser ahí unos números Y unas movidas No sé, como unas tablas Y tal Que no se movieran Que ese dibujo es horrible, eh Mi interior parece simplón A ver, yo sé Ya se sobra Que no sé Eso no se puede cortar Pero bueno Para que lo vierais vosotros Si llega lo que si llega Y punto La maleza La maleza la plasta Y está Pero no le hace nada Eso va a haber que venir Con el editor Y editarlo Para que me ciegue hierba Lo hace luego con esto Con la cegadora No lo quiero para Pues macho Que es que te diga, tío Muy mal Porque me digas que con esto No puede Pues son cañas grandes Vale Pero con el Con el otro cacharro Debería de poderse, tío Es que no Vamos a ver Vamos a mirar En equipo forestal A ver Equipo forestal Aquí no era, ¿no? Vario Forraje Maquinaria Para árboles Aquí no tiene que haber nada Eso No Sierras mecánicas Tampoco Sembradoras Sierras Tecnología empacada Animales Cargador Equipo forestal Aquí arriba Sierras para árboles Transportar troncos El decepador Las cepas También tenemos este Va a girar este Porque un chico Me ha preguntado Que do que El decepador Y tal Yo utilicé El de las Escaladoras Pequeñajas Y me dijo Ricardo Que también había Uno aquí En tecnología De forestal Ahí no tenemos Nada Remolques Segadoras Las que acabamos De ver Lo acabamos de ver Eso no No vale para nada De hecho es una Segadora Y pensé que era para Malas hierbas Los cojones Una segadora Prepara los campos Para las siguientes Siembras Es un cultivador Punto No hay más Sinificador Que puede pulir Preparación Protección Para los cultivos Arados de suelo Un arado de subsuelo Preparo el escabo Para las siguientes Siembras Puede utilizarse En lugar De un arado Los pulverizadores Los pulverizadores De fertilizante Mejoran la cosecha En tus campos Un arado de subsuelo Mejor los campos En el lugar De un arado Un arado de subsuelo ¡Hostias! ¡Jesús! Eso es enorme Chaval Susuelo Para los campos Para las siguientes Siembras Quizás en el lugar De un arado Los pulverizadores De fertilizante Mejoran las cosechas En tus campos ¡Hostias! Eso es enorme ¿Visto? Voy a pillarlo Solo por verlo No sabía que existía Ese cacharro Tío Joder Que pasada ¿No? Uf Vamos a alquilarlo Hola Hay otro enorme Tío También Madre santa Querida Flipante No hay más Barracos ¿No? No No Le da contrapesos Varios Sistema de cita Segadoras Remolques Y poco más y la comunicación que nos queda es